me dio un poquito de hambre mi gente voy a ver voy a ver donde consigue un sitio donde comer muchas gracias mandalo saludos a la gente y a tu hijo muchas gracias soy tu seguidor fiel tuyo a toda mi gente gracias miren qué chulo está todo aquí miren es ahí se para una persona y me dice bueno pero todo un youtuber famoso pero en esta motorista me cobró 100 pesos de ella y de aquí es increíble pero cierto así como ven en el medio de la nada me pasaron del cementerio donde todo se lo voy a tirar otra de asimismo porque para que ustedes vean que que uno coge su luchita hey hey mi gente que tal sean bienvenidos a un vídeo más de real belén real belén mi gente hoy vamos a estar visitando la tumba de emeralda rich esta visita me la han pedido bastante veces en el canal así que hoy vamos muy 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 lejos vamos para higüey provincia altagracia son como cuatro o casi cinco horas de trayecto así que mi gente acompáñenme si aún no le ha dado like a este vídeo por favor dale like comenta suscríbete y déjame en los comentarios qué tal te parece el vídeo bueno mi gente ya nos encontramos en el 9 ahora nos toca coger otro vehículo para llegar a la duarte y de ahí entonces coger la guagua que nos va a llevar hacia igüey esmeralda richi martínez era una joven de 16 años de edad estudiante del tercer año de bachillerato la joven era amante del modelaje y de las redes sociales y disfrutaba subir contenido a tiktok john kelly's martínez de 35 años de edad era el profesor de matemática y de educación física en la escuela que estudiaba esmeralda según informaciones que suministró la tía de esmeralda en una entrevista a periodistas el profesor mostraba una conducta un tanto inusual con sus alumnas incluyendo a su sobrina y en dicha entrevista dijo lo siguiente yo soy hermana de su papá ella era como mi hija porque ella se crió en mi patio la casa mía pega con la de mi hermano fue mi hija que fue una hija mía que todo yo del hecho sé que él iba ya la casa de mi sobrina en un carro que tiene con un grupo de estudiantes iba con 4 y 5 y 6 7 estudiantes donde mi sobrina y yo le pregunté un día mi sobrina que qué hombre era ese mi sobrina me dijo eres profesor de de matemática y como de cívica me dijo y anda con nosotros los estudiantes y fue como 45 veces allá donde mi hermano de confianza de que hace comelo nadie que con los estudiantes y a sacarme y cosas ya comer y vaya y como era de que un profesor pues mi cuñada bueno mi gente ya nos encontramos en el autobús así que nos queda un largo trayecto así que denle like a este vídeo suscríbanse mi gente suscríbanse mi gente ya nos encontramos en higüey mire la basílica allí donde está gracias gracias se dieron seguidores de la saludando me dio un poquito de hambre mi gente voy a ver voy a ver dónde consigue un sitio donde comer él me está goceando duro bueno y bueno que es mi hermano saluda la cámara y salud salud como está como está salud a la gente de real belén el cívico te sigo saludos desde cuándo desde que empezaste ok cuando saluda la gente saludo 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 muchas gracias soy tu seguidor fiel tuyo a toda mi gente gracias por la sintonía que tienen las redes con mi seguidor bueno bueno cuánto cariño señores me brinda la gente de higüey de verdad que me siento muy bien cada vez que vengo aquí la paso muy bien bueno yo comí en un restaurante que está ahí pero un poquito caro vamos a buscar otro sitio a ver si sale más económico pero realmente aquí la comida en higüey es muy muy buena miren qué chulo está esto aquí miren es ahí ese es el cuerpo de bomberos y miren para acá que chulo se ve eso miren para allá guau cuánto amor de verdad que siento que me están brindando aquí dios mío de verdad se para una persona y me dice guau pero todo un youtuber famoso y yo de verdad ya ustedes saben pues nada seguimos caminando aquí a ver dónde encuentro un sitio donde comer saludo mi gente miren mi comida de 275 pesos en la ciudad de higüey miren lo que tenemos que aquí tenemos carne de red guisada también tenemos ensalada hervida y eso es tallota y zanahoria arroz blanco mirenla ahí y habichuela vamos a ver la prueba de la habichuela a ver si está bien miren la habichuela se ve bien purita nos la sirvieron así mismo miren así mismo juntica nos costó 275 pesos aquí en higüey mi gente que aproveche voy a tomar vino el trago y solo yo sé por qué mi gente así no más quedó mi gente ya estamos ready ahora vamos a tomar un motor para llegar a la parada y coger otro autobús señores esto es un crucigrama así que huepa a trabajar vamos con dios bueno vamos aquí tirando el todo por el todo seguro claro dándale un saludo a la gente ahí que lo va a ver saludando a todos los hombres que trabajan el que no trabaja muy bien jajaja bueno vamos a darle entonces de una esquina señores miren este motorista me cobró 100 pesos de ahí a ahí ok mira mira de aquí a donde están aquellos blogs son siete o cien no no miren miren son cien comenten si me engañó yo creo que este me engañó cual es nombre suyo David David miren David miren David David está Me cobró el pasaje caro Fue de ahí a 100 pesos Miren la capital señores Ya ustedes saben Esto está dañado Bueno mi gente ya abordamos la guaguita Que esta nos va a llevar a la otra banda Ya si estamos cerca Hemos tenido que coger varios vehículos Porque aquí no se llega Derecho así normalmente Si no tuve que coger Vení Santo Domingo Higüey Y entonces Higüey la otra banda Ustedes saben Ese motorista que cogí Para llegar a la Porque de verdad hice una cosa Que por no preguntar Para que pasaje de más Porque la guagua En la que yo vine de Santo Domingo Me había dejado cerca de aquí De donde yo estoy cogiendo Esta pequeña guaguita Aquí para los que no saben En República Dominicana A los autobuses le decimos guagua Así que no se sorprendan Y digan guagua Es una guagua Es un autobús Esto viene siendo un autobús pequeño Pero decimos guagua Aquí todo el mundo le dice guagua Las informaciones de los hechos Señalan que Emeraldas Rich La noche del 12 de febrero del 2023 Salió de su residencia Ubicada en Vista Alegre De la provincia de Altagracia En compañía de profesores Y de un primo de este De nombre Rubén Morillo Y otras tres alumnas Que no llegaban a la mayoría de edad Pasaban las 12 de la medianoche Cuando Emeraldas regresó a su hogar Donde convivía junto a sus padres Según las informaciones La joven llegó pálida Y sangrando Al ser cuestionada por sus padres Que si pasaba algo La joven quizás por temor Nunca confesó la realidad De lo que sucedió Y el sangrado Pudo ser confundido Con el proceso menstrual De la joven Los padres dejaron a Esmeralda En su cuarto Sin sospechar lo que La joven estaba pasando Esa madrugada Esmeralda pidió ayuda A sus amigas Vía nota de voz Pero ninguno alertó A los padres De lo que estaba pasando A escasos metros de ellos Al día siguiente La joven fue encontrada En el baño Con una visibilidad De una gran pérdida de sangre Y sin signos vitales Al principio se creyó Que Esmeralda Se había practicado Un aborto clandestino Pero luego Las investigaciones forenses Arrojaron que la joven Había sido víctima de abuso Y que la causa del fallecimiento Habían sido laceraciones Debido a desgarrar Con hemorragia aguda Por el hecho Fue acusado Y procesado judicialmente El profesor John Kelly Martínez A una condena De 20 años de prisión Y al pago De 2 millones Por indemnización Vine ahí Y me dejaron botado Que vaina esta Miren me dejaron botado Y ahora tengo yo que subir Hacia allá arriba Miren por aquí No hay nada Ya ustedes ven Mi gente Me botaron Ay mi madre Bueno esto es increíble Pero cierto Así como ven En el medio de la nada Me pasaron del cementerio No se lo voy a tirar A ustedes así Mimito Porque para que ustedes Vean que Que uno coge su luchita Que no es de que Facilito y todo Miren 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 para allá también Y estoy señores Casi llegando a Miche Ya ustedes saben Casi llegando a Miche Aquí en la provincia De la Alta Gracia Deja con esos números bien Ok Y Mita Mete Ok Por ahí Ya está bien Si deja que pase Vaya 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, mi gente, aquí estamos ya. Vamos a ver dónde está la tumba De Emeraldas. miren ahí están las paredes un cementerio prácticamente pequeño pequeño de lo más pequeño que yo he visitado de los cementerios más pequeños miren aquí mi gente miren ahí se encuentra Esmeralda Richie miren ahí dice Esmeralda Richie Martínez dice que nació el 23 del mes 8 del 2006 y falleció trágicamente el día 13 del mes 2 del 2023 EPD que significa en paz de cáncer no tiene en sí una lápida sino que está escrita y escrita también miren ahí abajo falleció joven esa también y Y ya está. Esmeralda Rich está sepultada en el cementerio El Bonao. Este cementerio está como el que va camino a Miche. Ustedes saben, la provincia de Altagracia, aquí está este cementerio. Pues bien, mi gente, ese lamentable caso que ocurrió aquí en República Dominicana, donde esa joven, quizás porque no le informó a sus padres lo que le estaba sucediendo, no pudo salvar su vida porque ella estuvo en su habitación prácticamente desangrándose y llamó vía nota de voz. Le tiró a una de sus amigas, pero ella tampoco dieron la voz de alerta. Y es lamentable de verdad el dolor que sintieron esos padres en saber que su hija a escaso metro de distancia estaba prácticamente muriendo, que si ellos se hubiesen dado cuenta, pues quizás hubieran salvado la vida de esa jovencita. Es un caso muy lamentable que enlutó prácticamente el país entero, estuvo muy pendiente de eso. Bien, te vamos a dar una vueltecita por aquí, vamos a ver. Bien, te vamos a dar una vueltecita. Emeralda Richie era una muchacha muy alegre, que apenas con 16 años ya se había iniciado en lo que es el mundo del modelaje, el cual le encantaba bastante. Y también subía muchos videos a lo que es la red social TikTok, donde tenía buenos seguidores, ya que subía muchas publicaciones, jocosas, bailando, modelando, y tenía una comunidad un poquito en crecimiento, diríamos. Es lamentable que esa joven no pudo realizar su sueño. Su vida fue apagada, como decimos a destiempo. Un cementerio bien pequeño, miren, muy, muy pequeño. Aquí prácticamente todo es para las personas que habitan cercano a este lugar, que no es de que personas que vienen de lejos, no, no, pero yo casi ya, casi está lleno. Todo es prácticamente ahí, un corralcito. Mi gente, aquí le traemos un hermoso girasol a esa joven, Emeralda Richie, de parte de toda la comunidad de Real Belén. Así que vamos a colocarle este hermoso girasol. Vamos a ver, vamos a colocarlo aquí. Miren, parece que esa flor se la trajeron y se la pusieron ahí. Vamos a colocarlo aquí mismo. Vamos a ver. Miren, ahí está nuestro girasol. Para esa joven, de parte de toda la comunidad de Real Belén. Miren. 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 Mi gente, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. Señores, no olviden, señores, suscribirse. Si usted está viendo mi video y le encanta lo que hago, por favor, suscríbase. Regálenme un like y compártete el video para que le llegue a más personas. Así que, mi gente, chau, chau. Chau.